Llevántate Llevántate, Max, tres, dos días Me levanto cada vez que me caigo Y cuando estoy en pie me olvido de todos los problemas que atraigo Que la vida son dos días y con el destino bailo Que lo único que me sobra a mí es estilo O aquí lo demuestro, tú me dijiste estráelo Yo traje el flow más fresco, si puedes tú supéralo Igualalo, persíguelo, inténtalo No tienes nada malo que decir de nosotros, así es que inténtalo No nos importa, siéntelo Hacemos esto con el corazón y cada uno de nosotros Vierte lo que tiene en su mente Únicamente porque nos apetece y nunca por el parné Tranquilo que ya lo cogeré si viene Pero no basaré mi vida en mi letra, en mis bienes ¿Quién es quién? Que lo tienen todo Si les falta el dinero aparte quedarán solos Trabajos, trucos, negocios para conseguir la lana Money, pasta, ya basta Todo se rige por eso el dinero es el hueso Que todos persiguen con rabia como un perro Algunos en su casa se quedan como un cencerro Otros se sobrepasan, van directos a su entierro Yo feliz con mi folio y mi boli me encierro Y si flajeo escucho este servillo y solo pienso Levántate, que la vida son dos días, amigo mío Y de decirte que ahora mismo ya vamos por el dos Olvídate de temas, de facturas, de problemas De los coches y las nenas que yo he demorado Levántate y respira y que no falte saliva Para gritarle al mundo que aquí estoy yo Levántate, más tres, dos días Todo lo malo acaba, en algún momento pasa También lo bueno, así tú haz lo que quieras y desfasa Nosotros nos sobramos con lo puesto y sin pasta Feliz me sigo viendo en el espejo de mi casa El reflejo de mi alma, en cada letra te dejo Y no importa lo que digan porque yo ya no me quejo Este es mi mundo o así lo manejo Intentan atraparme y no me ven ni con un puto catalejo Ya nos miraban mal las madres en el patio del colegio Por dar vueltas de cabeza con un chándal viejo Y lo que piensen a mí me importa un pijo Quinta años después me miran mal por abrir la mente a sus hijos Con una buena canción que no hablé solo de amor De por qué, de por quién te dejó, con quién te engañó Yo quiero que veas que hay algo más aunque sea de lejos La vida son dos días y ya vamos por el dos Levántate, que la vida son dos días, amigo mío Y de decirte que ahora mismo ya vamos por el dos Olvídate de temas, de facturas, de problemas De los pases y las nenas que yo he explorado Levántate y respira y que no falte saliva Para explicarle al mundo que aquí estoy yo Levántate, que la vida son dos días, amigo mío Y de decirte que ahora mismo ya vamos por el dos Olvídate de temas, de facturas, de problemas De los pases y las nenas que yo he explorado Levántate y respira y que no falte saliva Para explicarle al mundo que aquí estoy yo Yul, H3, 2009-2010 Yul, H3, 2009-2010